Tras unos meses de descanso y apartada de las cámaras, Elena Furia se está disfrutando al máximo de su embarazo y aprovecha su tiempo libre para disfrutar de planes de ocio como el de ayer en el Teatro Real, donde acudió junto a su pareja Gonzalo Sierra y su hermano Guillermo para disfrutar del concierto del compositor Hans Zimmer. Hace tan solo unos meses no se expresaba este deseo acerca de su próxima maternidad. Sí que es verdad que me encantaría que fuera un niño, pero si es una niña, vamos, me muero igual. Y por lo último que sabemos, parece que el deseo podría convertirse en una realidad. Dicen que podía parecer un niño, pero que no estaban seguros. Igualmente cuando lo sepamos seguro yo seré la primera que lo comunicaré. La actriz también ha asegurado que su embarazo había sido una auténtica sorpresa. Muy bien, muy feliz, muy feliz. La verdad que ya lo empiezo a notar un poquito y es una maravilla para todas las que quieran ser madres, vamos, que ni se lo piensen, que además los niños vienen con un pan debajo del brazo. En el terreno profesional el embarazo no le ha impedido continuar con sus compromisos laborales. La actriz ha rodado la serie Centro Médico en la que compartió pantalla con su madre, la película Rosalinda y ha fichado como nueva embajadora de la firma de cosméticos Abón España.